Oye abuelo, dime algún dicho. Venir a cambio te convierte en héroe, como dice el dicho. La vida te va a sorprender, no existe nada imposible, ni más que volviendo en cambio. Como dice el dicho, esperanza nunca muere, quien siempre amó de nuevo, nadie lo detiene. ¡Abuelo! ¡Ánimo abuelo! Como dice el dicho, haz bien sin mirar a quien, más vale tarde que nunca, y nunca pierdas la fe. Como dice el dicho, esperanza nunca muere, quien siempre amó de nuevo, nadie lo detiene. ¡Abuelo! Como dice el dicho. ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Nos vemos en el dicho! ¡Pórtense bien! ¡Emilio! ¿Emilio? ¿Qué tienes? ¡Ey! 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 ¡A ver! ¡Párate! ¡Puérate! ¡Puérate! ¡Respira! ¡Respira! ¡Ven conmigo! ¡Vámonos! 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 ¿Qué tienes? A ver, Camila, Camila, ven conmigo, tranquila. ¡Respira! ¡Respira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está la silla! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Emilio! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Emilio? ¿Qué pasó? A ver, a ver, Emilio. Necesito que estés tranquilo, que te concentres. Te está dando un ataque de ansiedad, ¿ok? A ver. Te vamos a ayudar. A ver, por favor, piensa en cinco cosas que veas aquí en la cafetería. Cinco. Emilio. ¿Ya? Ok. Ahora necesito que me digas o también pienses en cuatro cosas que escuchas. Eh, puede ser mi voz, el tonto más hablando, el tráfico, los pájaros, ¿sí? Ok. Ahora identifica dos olores. ¿A qué huele? Huele. ¿Café? Sí. Sí. Lo sé. Lo sé. Sí. Ya ves, te dije que olé rico, podrías hablar bien así. Ah. A ver, Emilio. Prueba esta galleta. ¿Te gusta? Ah. Sí. Ay. Muy bien. A ver. ¿Qué te pasó? ¿Quieres que hablemos ahorita de eso? Me da pena. ¿Por? He estado pensando cosas y no quiero que, 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 que me tengan miedo. No, no, no. Ay, Emilio. ¿Cómo ya vamos a tener miedo? Los pensamientos solo son esos, pensamientos. Acuérdate, como dice el dicho, de lo pintado a lo vivo, hay cien leguas de camino. Pero. ¿Lo entiendes? Sí, pero si, si eso no lo dejas de pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y pensar. Sí, 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 sí. A ver. Mira, ven acá. A ver. A ver. No me puedo parar de la silla. No me puedo parar de la silla. No me puedo parar de la silla. Ah. Es que mis pompas se quedaron pegadas. No. No me puedo parar de la silla. No me puedo parar de la silla. Y claro que me paro. Por supuesto. Vas. Hazlo. No me puedo parar de la silla. No me puedo parar de la silla. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Eso, ya ves. Aunque lo pienses, no significa que sea real, ¿cierto? Y de eso a mí no puedes estar totalmente seguro. ¿Bien? Sí, sí. ¿Todo bien? Sí, sí. Ya me siento mejor, gracias, pero ya me tengo que ir, eh, tarea y eso. ¿Ya? ¿Para qué? Sí. Bueno, gracias, gracias. Si necesitas algo, avísanos. Oye. ¿Qué tiene, caray? ¿Qué? No, 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 no. Esto no me da buena espina. Hola. ¿Me ves? Sí, te veo. Te escucho. Qué bueno que eres real. Claro que eso es real, tonto. Pero te dije que ahorita no podía hablar. Ah, sí, perdón. Quería asegurarme y sí. Pues ya me dice que no. Oye, pero ¿ya pensaste en lo que te dije? Necesito verte para ayudarte. Sí, sí. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. Te lo prometo. Hablamos luego. Me tengo que ir. Bye. Ojalá tu hermano quiera ir con nosotros la próxima vez. ¿Qué tienes, Cami? ¿Te peleaste con David? No, no, no. Seguro fue tu papá. Ay, no, sí, señor. Sí, señor, da dolor de cabeza. Mamá, no, no, no fue mi papá. ¿No te saca de onda cómo ha estado Emilio últimamente? Ay, no, mi amor. A esa edad yo también prefería ir con mis amigos. Mamá, Emilio no tiene amigos. Bueno, con una chica. Ay, no, sí, tienes razón. No tiene amigos, pero sí una novia. Claro. Ay, mi amor. Eso es normal. Es más, nunca pensé que quisieras venir conmigo. Pensé que te querías ir con tu novio. Eh, nos vemos al rato que tengo mucha tarea. Ay, ahora te lo tengo, ¿verdad? Mañana nos vemos. Es normal, mamá. Sacaron el carácter de su padre. No, amor, pensé que nunca llegarías. Ay, ya sé. Que mi mamá se puso a ver rojo y eso. ¿Qué tienes? ¿Estás bien? La verdad estoy muy preocupada por Emilio. Ha estado muy raro. Bueno, ¿y tus papás qué dicen al respecto? ¿Tú qué crees? Literalmente les vale. ¿Cómo se nota que no nos conocen? Bueno, no te voy a mentir. La verdad es que sí los he visto todavía más distantes desde que se divorciaron. Pero ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar así. Tengo que saber qué le pasó a mi hermana. Cami, ¿qué piensas hacer? Oye, hey, te estoy hablando, dime. Cami, ya dime, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué venimos así? Oye, no, 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 ¿qué haces? Eso es violar la privacidad de tu hermano. David, no te metas, yo conozco a mi hermano y esto, esto no es normal en él, así que no te metas. Bueno, tú sabes más que yo. David. David, ven. Tienes que ver esto. Voy por agua, ahorita vengo, ¿vale? Emilio, ¿cómo estás? ¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Con quién estabas? Con unos amigos. ¿Los conozco? No, no los conoces. ¿Y por qué no los traes a la casa? Vemos unas películas y no le digo a un papá. Camila, déjame, pues tengo cosas que hacer. No, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Camila. Quítate. Bien, bien, Emilio, por favor, escúchame, por favor, escúchame. Estoy muy preocupada por ti. Por favor, escúchame, necesitamos hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre la privacidad? Sobre los videos. No sé de qué hablas. Emilio, sí sabes. Por favor, escúchame. Estoy aquí, estoy aquí para ayudarte. Estoy muy preocupada por ti. Emilio, por favor, escúchame. Mátala, 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 mátala. Emilio, háblame, háblame, por favor. ¡Cállate! 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 Vete. No. Vete. Váyanse. No, no. Váyanse. Emilio, no. Vete, 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 vete. ¡Ya! Vete, vete, vete. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, estúpido! ¡No, estúpido! ¡No! Pensé que no llegarías. No te iba a dejar en esto solo. Súbete. ¿Quién estaba manejando? Ah, es mi hermano, pero bueno, ya súbete porque puede ser peligroso estar por aquí a estas horas. Oye, en serio, gracias por venir. No sabía a quién hablarle y nadie entiende lo que estoy pasando. ¿Vives lejos? ¡Emi! ¿Emilio, estás despierto? ¿Puedo pasar? Oye, no estoy enojada contigo, solo quiero hablar, por favor. ¿Emilio? ¿Emi? ¿No escuchaste salir? No. Fíjate a la serie en la cocina, por favor. Sí. No puede ser. Ya la bloqueo. Camilio, no está ni él ni sus llaves. ¿Puedes marcarle, por favor? Yo le voy a marcar a mi mamá, a ver si está con él. Sí, claro. No me contestan. ¿A ti? Sí, tampoco. Oye, pero ¿y tu papá? No va a contestar, está en un avión. Pero es que me preocupa, ¿a dónde pudo haber ido? ¿Sabes qué? Vamos a tener que resolverlos con nuestra cuenta, vente. Sí. Muchísimas gracias, gracias por la propina, ¿eh? Vuelvan pronto. Pepe, 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 por favor, ayúdame. Listo que me ayudas. Sé que esto va a sonar mal por el tema de la privacidad, pero necesito que desbloquees la computadora de mi hermano, por favor, puedes. Ayúdame. Buenos días, dormilón. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Quién eres tú? Buenos días. Ay, por Dios. Hasta me ofendiste. ¿O será? ¿Alán? ¡Eso! ¡Eso! Ya sabía que tú nunca te ibas a olvidar de mí. Digo, fuiste mi hermanito y todo lo sabes por mí. ¿Y se podría decir que te convertiste en mi admirador? ¿Qué quieres de mí? Quiero ayudarte. Yo quiero. Entonces, vas a hacer las cosas que me ayudó, amigo. o si no, esta película va a terminar porque más rápido no te pedí. ¡Párate! 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 ¿Por qué lo hace? Porque me divierte. Igual que a ti te divirtió ver todos esos videos. ¡Párate! No son reales. ¿Párate? ¿Sabes? ¿Puedes saberlo? ¿Párate algo de esos dos brazos? No. No. Hazlo. No quiero. ¡Párate! ¿Seguro? No. No quiero. No. ¿Alguna idea de...? Loki, Loki, intenta con Loki, por favor. Loki, ¿L-O-K-I? Sí, era su peluche. No. A lo mejor con números más utilizados. Ok, me sale el 1, el 2, el 3, el 6, el 9. Sí, 1, 3, 6, 9. Todos esos son múltiplos de 3. Ah, claro. Emilio siempre cuenta así. ¿Puedes probar con 3, 6, 9, 12? 3, 6, 9, 12. Entramos. Me sale que se quedó de ver con una tal Poli 99. ¿La conoce? No, 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 no. Poli 99. Mira, tiene muchos mensajes. A ver. Cami, tienes que ver esto. ¿Es ese video? Hazlo. Hazlo. ¿Querías saber si eras un psicópata, no? Tenías tus pensamientos. Tienes la respuesta a tu pregunta. Si después de esto, puedes quedar con la conciencia tranquila. Hazlo. ¡Ey! Aquí. Hazlo. ¡Hazlo! ¡Eso acaba de comenzar! ¿No te das cuenta? ¡Ya! Tú vas a cambiar. No te preguntas. ¿Qué sitio? ¡Lo vas a hacer! ¡Hazlo! 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 ¿Qué quieres hacer? ¡A mí! ¡Sabemos cuál es tu deseo! ¡No me conoces! ¡Te conozco! ¡Te conozco bastante bien! ¡Pero déjalo! ¡Ya! ¡Hazlo! 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 ¡Mátalo! ¡Cállate! ¡Mátalo! ¡Cállate! ¡Hazlo! ¡No! ¡Mátalo! ¡Tienes razón! ¡Eres un loco! ¡Un psicópata! ¡No! ¡No! ¡Mátalo! ¡Cállate! ¡Tienes razón! ¡Eres un loco! ¡Cállate! ¡Un psicópata! ¡Un psicópata! ¡Cállate! 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 Te está dando un ataque en la ciudad, ¿ok? Te vamos a ayudar. A ver, por favor, piensa en cinco cosas que veas aquí en la cafetería. No me puedo parar de la silla, no me puedo parar de la silla. No me puedo parar de la silla, no me puedo parar de la silla. Tampoco puedo soltar el arma. No puedo soltar el arma. No puedo. No puedo soltar el arma. No puedo. No puedo. Doctor, ¿cómo está? Está estable. Aunque sí o sí tendrá que tomar terapia porque todo indica que es trastorno obsesivo compulsivo, aunque todavía tengo que hacerle algunas pruebas. Pero a ver, ¿cómo? ¿No son esos los que están obsesionados con la limpieza? No, precisamente. Es muy probable que sea toque puro. Una obsesión con pensamientos violentos e indeseables. Por eso estaba actuando así. Estaba sufriendo en silencio. Desgraciadamente, Emilio estuvo expuesto durante mucho tiempo, al parecer desde muy pequeño, a un tipo de contenido que alimentó su obsesión y agravó su condición. Doctor, pero ¿esto tiene cura? Mientras más pronto iniciemos el tratamiento, mejor será su calidad de vida. Pero debo decirles que esto no tiene cura. ¿Y qué locación? No tiene sentido pensar en eso, señora. Pudo haber sido un golpe en la cabeza o una alteración en la corteza cerebral, incluso genético. A ver, a ver, doctor. ¿Estos pensamientos pueden ser peligrosos para él? Por el momento no. Pero sus pensamientos lo pueden hacer sufrir mucho. Así que va a ser necesario su apoyo y comprensión. ¿Podemos pasar a verlo? Sí, claro. Vamos. No manches, no manches, no manches. Gracias. 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 Gracias.